en los híbridos, en los motores híbridos, los eléctricos, todas estas cosas. Y hay una pregunta que dice, en el Mundial de Fórmula 1 planea un campeonato con motores híbridos. ¿Veremos a corto plazo un campeonato de MotoGP de similares características o crear una nueva cuarta categoría para su desarrollo? Eso es lo que me pregunta. Bueno, en principio, en el Mundial, en las tres categorías del Mundial, la reglamentación para los próximos cinco años ya está hecha. Y no se prevé la entrada de eso. Nosotros el año pasado ya hemos tenido en tres grandes premios carreras de motos eléctricas. Lo que pasa es que todavía no están muy clasificadas en una sola... Es difícil hacer categorías porque el año pasado, por ejemplo, se hizo una carrera en Laguna Seca y había una moto grandísima que corría en la recta, 200 y pico por hora, con otra que corría a 85. Es difícil. No hay todavía una reglamentación de competición que permita hacer carreras con motos. Nosotros sí estamos contemplando, de acuerdo con la gente de las fábricas, qué podemos hacer para mejorar las condiciones medioambientales. Lo primero que ha sido ha sido el paso del dos tiempos al cuatro tiempos. Como todo el mundo sabe, dos tiempos da mucha más, por la misma capacidad, muchísima más potencia específica que un cuatro tiempos. Pero como ya por razones ecológicas prácticamente no se hacen motos de dos tiempos, nosotros pasamos primero moto GP, después 250 y el año que viene pasaremos 125 a moto 3, todas ellas con motos de cuatro tiempos que contaminan muchísimo menos. Estamos contemplando el hecho de combustibles alternativos y eso sí sería más fácil de hacer en un corto periodo de tiempo. Pero por lo menos en los próximos cinco años, y eso es un tema muy importante que hemos querido hacer desde el principio, las reglas han sido estables, cada cinco años se cambian y cada cinco años se mantienen. Y solo se cambia dentro de esos cinco años todo aquello que se ha aprobado por unanimidad por los constructores. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta que voy a hacer las dos porque creo que tienen una similar cuestión. Una es, dice, ¿cuál es el proceso para elegir un nuevo circuito para moto GP? Y otra va dirigida sobre motos de Aragón, dice, ¿cómo ha caído entre los pilotos este nuevo circuito? O sea, elegimos uno y ¿cómo la respuesta? Bien, como he dicho antes, nosotros tenemos la obligación de hacer las carreras en circuitos homologados. Es decir, lo primero es que hay unas normas de homologación que son muy claras, que por supuesto una de las razones de estar en Motorland es que Motorland cumple al 200% todas las condiciones de homologación y por lo tanto eso es lo más importante. Segundo, que haya un promotor que esté dispuesto a crecer con nosotros, a utilizar MotoGP como lo que es, como es un instrumento de creación de riqueza porque el impacto económico en la zona durante el fin de semana del Gran Premio es muy importante y que además quiera utilizar nuestro evento para poder expandir su imagen a lo largo del mundo. Dicho eso, bueno, la historia de Aragón fue muy fácil, Aragón construyó un circuito, yo tuve la suerte de visitar con Antonio cuando las obras del circuito estaban todavía ni comenzadas, estaba la traza en tierra y nos dimos cuenta de la importancia. Desgraciadamente en aquel momento, y habiendo ya tres grandes premios en España, era difícilmente asumible que pudiera haber un cuarto. Entonces después, pues trabajando con el gobierno de Aragón, se nos ocurrió la posibilidad de que había que tener un circuito de reserva para que en caso de que alguno de los grandes premios durante la temporada se cayera, pudiera ser el sustituto. Eso nos llevó a que básicamente el único que cumplía esas características de poder ser reserva, ya que por climatología podía sustituir una carrera durante todos los nueve meses del año, se podía hacer cualquier carrera, desde marzo hasta noviembre se pueden hacer carreras en Motorland y por lo tanto lo nombramos como circuito de reserva. Luego ocurrió que Hungría, que era uno de los circuitos que iba a entrar en el calendario por temas de la crisis interna del país y de la crisis general, no acabaron las obras a tiempo y Aragón entró provisionalmente como circuito el año pasado. La verdad es que todos pensábamos que sería solamente por un año porque eso es lo normal. Lo que pasa es que Aragón, y eso no me duele en prendas en decirlo, lo hizo tan bien en el año en que lo hicieron que después fue un clamor. Y por petición de los equipos que lo han elegido como mejor circuito del año y por petición de las marcas y de todo lo demás, pues se decidió incrementar definitivamente y poder dejar Aragón definitivamente el calendario, cosa de la que nosotros nos sentimos orgullosos porque pensamos que un circuito como Motorland merece estar en el campeonato del mundo.